¿Qué tal es Taylor? Si te lo vais, en este vídeo os enseñaré a cómo recuperar vuestra cuenta de Instagram ya que a mí me ha pasado y es algo muy desagradable, así que en este vídeo os enseñaré a cómo hacerlo de la mejor forma posible actualmente. Antes de empezar el vídeo, ya sabéis, no olvidéis activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, suscribiros y también quiero deciros que tenéis mis redes sociales aquí abajo en la descripción y también quiero deciros que no olvidéis compartir este vídeo al máximo número de personas para que se enteren de cómo recuperar su cuenta de Instagram, así que vamos allá. Vale, Instagram, cuando he grabado la pantalla, no me deja que se muestre pues lo que se ve en la pantalla, entonces me lo han puesto en negro esa parte, entonces en primer lugar lo que tendríamos que hacer sería ir justamente donde el inicio, tendríamos que hacer la sesión pues de nuestra cuenta, iríamos donde se registra, donde se pone el nombre de la cuenta, donde se pone por la contraseña y una vez que hemos puesto el usuario de nuestra antigua cuenta que nos han inhabilitado y una vez que también hayamos puesto la contraseña, pues nos aparecerá este mensaje que lo vamos a ver ahora en el vídeo. Para adentrar, como veis nos pone si ha desactivado tu cuenta porque infringe nuestras condiciones, obtén información sobre cómo puedes volver a activarla. Esto me parece increíble, reclamar, y me dice después, no podrás volver a iniciar sesión en la cuenta y nadie más podrá verla. No nos es posible restablecer las cuentas que se han eliminado por este tipo de infracción. ¿Te ha sido útil? Pues lógicamente no, no estoy satisfecho. ¿Cuál ha sido el problema? Pues la daríamos, yo le voy a poner otro motivo, y yo le voy a poner, me han quitado la cuenta, me han quitado la cuenta por error. Necesito que me la devolváis, devolváis, por favor. Por favor. Es. A ver. Por favor. Es. My. Cripto. Life. ¿Vale? Le damos muchas gracias. Muchas gracias. Con una careta sonriente. Le damos a enviar, y ya solamente toca esperar, ¿vale? Esto, en este caso, es lo único que podríamos hacer, Stylers, para poder recuperar nuestra cuenta. Enviar un mensaje para que Instagram entre en relación y nos termine devolviendo la cuenta. Bueno, Stylers, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, compartir este vídeo con todos vuestros amigos para que el máximo número de personas se enteren de cómo hacerlo y que esas personas puedan recuperar su cuenta. Así que muchísimas gracias, Stylers, por ver el vídeo. Y os dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción, así que seguirme en todas. Y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.